Bien, ¿algo más tenemos ahí de la encuesta? Sí, el último dato que tiene que ver con que el 53,8% cree que es poco y nada probable que las criptos destronen al dólar como el método de ahorro de los argentinos. Es un planteo interesante. Claro, y bueno, para hablar sobre esto, la tenemos a Estela Letterman, que es directora de la carrera de contador público de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Abierta Interamericana, que nos va a ampliar información sobre esta encuesta que hicieron. Estela, ¿cómo te va? Muy buenos días. Cris Datola te saluda. Buenos días, Cristian y todo el equipo. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos. Y contanos, ¿qué conclusiones llegaron con todos estos datos desde la universidad? Sí, siguiendo lo que nos comentaba Janina, la verdad que vemos que el 77, el 75% de la gente encuestada está interesada en finanzas. Aquí el 45% muy, muy interesada. Probemos lo que ustedes comentaban, que hay una desinformación, una desconfianza en todo lo que es el mundo criptomonedas. Porque... Es muy nuevo. Es muy nuevo, o sea, es muy nuevo para nuestra cultura, ¿no? Sabemos que el Bitcoin desde el 2008-2009 está vigente. Pero bueno, nosotros en Argentina tenemos una historia diferente, y acá, especialmente, en esta encuesta, solo el 60% de alguna desinjeción triptomonedas. Esto también toma mucho la atención. Pero bueno, hay mucha, como decían ustedes, hay mucha desconfianza y más, desde mayo que estamos viviendo esta volatilidad, ¿no? Exactamente, porque cayeron un montón, ¿verdad? Cayeron muchísimo, más del 40%, ahora se están levantando, pero no están recuperándose, obviamente. Y en la historia hay mucha volatilidad. Si bien sabemos que al principio fue por un tema de legalización, o también porque desde Estados Unidos quieren cambiar, ¿no? La política monetaria de ser inflación a por lo menos uno, mucha gente se fue de estas inversiones, entonces, bueno, oferta y demanda, y el miedo hace que bajaran, ¿no es cierto? Claro. Y, Estela, ¿cómo hace una persona para invertir en cripto? Encima, vos sos profe ahí, como contadora, ¿no? También está vinculado a esto de, bueno, ¿cómo hago? Porque siempre hay como un grif. Sí, a ver, las criptomonedas hoy, si bien se estudian, y otro tema de, perdón, de la encuesta que te quería comentar es que muy poca gente toma cursos. O sea, que vimos que el porcentaje mayor lo vivió de un conocido, ¿no? De boca a boca y de tutoriales. Pero es como que no nos sentamos y hacemos cursos como para perfeccionar, porque todavía está ese miedo, ¿no? Claro. Pero, bueno, ¿cómo invertimos? Sí, tenemos que unirnos a estas plataformas, etcétera, virtuales, wallets, como les dicen. Pero, bueno, quiero hacer el capiente. Hay que estudiar porque no es como el mundo de las acciones, en el mercado, que nosotros podemos evaluar, que enseñamos en la facultad, a evaluar los fundamentos de una empresa y el historial para ver si la empresa tiene fundamentos de crecimiento. las criptomonedas no están legalizadas por las instituciones financieras que son muy volátiles. Entonces, hoy en día hay una inmensa oferta, ¿no?, de plataformas y de monedas. Pero todas son con aplicaciones, súper sencillas. El otro día veía una que incluso pones una contraseña para ingresar y no necesitas ni registrarte. Pero, bueno, hay que tener mucho cuidado porque va muy fácil el dinero. Es verdad. Y, Estela, justo hablaste del marco legal y aprovechando que es un programa para pymes y vos sos contadora, una empresa pyme que quiere pagar parte de sus sueldos en cripto. ¿Es legal? No. Hoy no puede pasar por esa plataforma porque, a ver, nosotros tenemos los sueldos, por ejemplo, que tienen que pasar por bancos, por las instituciones. Y hoy eso no está legalizado. Entonces, lamentablemente, es por afuera del sistema. Bien. Es como un beneficio extra, pero ilegal. Sí, más que ilegal, no formalizado, ¿no? Porque, a ver, si yo recibo criptomonedas, la podré usar con limitaciones en Argentina. Pero, bueno, no entro al sistema y me privo de un montón de beneficios o, más que nada, de formalidad como empleado. Estela, buen día. Te quiero consultar como profe porque recién decías, se estudia poco. ¿Ustedes, como universidad, están incluyendo las cripto en las carreras? A ver, nosotros tenemos en nuestra carrera de control público que es netamente perfil financiero, le damos ese marco. Nosotros tenemos asignaturas donde estamos algunas clases introduciendo todo el tema de criptomonedas, pero también por afuera tenemos diplomados, tenemos cursos de extensión. Me refiero a la UAY, ¿no? Cuando digo ustedes... Sí, claro. Porque, a ver, la carrera de contador público desde hace un par de años se está acreditada por FONIAO, entonces tenemos estándares de contenidos mínimos en las asignaturas que tenemos que ir cumpliendo. Pero sí, estamos en los últimos años en toda la parte financiera, sí, porque es lo que se viene. Y es lo que el profesor al hoy, contador público, necesita reinventarse. Y creo que una de las más salidas que hoy estamos viendo es esto de asesoramiento a PYME, una estratega, ¿no? Un asesoramiento integral, contable, financiero, y asistido. Estela, la última. ¿Cómo le aconsejarías o sugerirías a un empresario PYME que pueda invertir en cripto dentro de un marco legal o que no quede expuesta? Si tiene ganas de invertir en cripto, primero asesorarse muchísimo. Estudiar el historial de la moneda cripto, del cripto activo que desee instruccionar. Obviamente tiene que pasar por un asesoramiento de algún broker. Porque hay fondos también. Podemos empezar, en vez de una moneda en particular, fondos de cripto. Entonces ahí es como una canasta de posibilidades que si yo pierdo en una moneda, gano en otra. Claro. Yo recomendaría asesoramiento, estudio y no, obviamente, poner el dinero que necesito el próximo mes, ¿no es cierto? Claro. Porque es muy volátil, entonces quizás lo tenga que dejar más tiempo para recuperar las posibles pérdidas. Exacto. Perfecto. Estela, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Fue Estela Letieri, que lidera ahí en la carrera de contador público, perdón, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Abierta Interamericana, que me gustan que las mujeres estén vinculadas con la tecnología.